Hola señores, bienvenidos a mi canal. Ya se acabó la vuelta. Después de tres semanas para arriba y para abajo, pues ya tenemos campeón. Y yo qué sé, la vuelta ha sido de todo menos lo previsto. No me estoy refiriendo a mientras se han dado las circunstancias en la vuelta, sino remontémonos al invierno, por ejemplo. Por ejemplo, pensábamos que esto iba a acabar así. Por ejemplo, cuando yo subí el vídeo, cuando me enteré de que Pogasa quería correr la vuelta y yo preveía un duelo Pogasa-Rogli, pues nada de lo esperado. Además que en el Tour de Francia decíamos a Rogli lo va a mirar un tuerto y va a ganar otra vez Pogasa. O sea, a Rogli sí que lo ha vuelto a mirar un tuerto. Se cayó, al principio decía... Eh, un golpe en el hombro. Un golpe en el hombro. También se ha hablado de que tenía tres vértebras rotas. El jumbo demostró ser un equipazo que dijo... Ay, Pogasa, si tú quieres ganar tú, tercer tú, te vas a quedar con las ganas, guapo. Pero claro, el líder entonces no era Primo Rogli y el esloveno pues no sirve para Gregario, no sirve para ayudar el equipo, sirve para que lo ayuden a él. Entonces decidió abandonar el tour para prepararse para la vuelta. Porque, oye, ser dueño y señor de la vuelta también hace ilusión. ¿Qué queréis que os diga? Pienso yo que dirá también Rogli. Pero claro, Rogli ganó una etapa. Llegó a tener My Job de líder. Pero ahí estaba Eben Poe o cómo se pronuncia. Es que después de tantos días viendo la vuelta no me he enterado todavía de cómo se pronuncia. Eben Poe, yo que sé. Cogió el My Job de líder. Trazó unos cuantos puestos Rogli. Pero donde me viste en Montilla, que fui allí y me lo pasé muy bien, ya lo sabéis, pues quedó segundos. Y claro, de esto que dices es que de Rogli no te puedes fiar nunca. Pero mira tú por dónde, que después de haberlo visto yo, pues otra vez lo vuelve a mirar un tuerto. Y qué mala suerte que casi llegando a la meta se cae y se hace una carnicería. Total, que es que no podía continuar el pobre. Ya si tenía alguna expectativa de ganar la vuelta, pues todo se le fue al carajo. Eso le vino muy bien a Enric Má, porque quedaba segundo otra vez. Y sobre todo también le vino bien a Juan Ayuso, porque Juan Ayuso y Carlos Rodríguez han sido otros dos nombres que han destacado mucho. Si yo en aquel vídeo de Bogasa y Rogli estaba diciendo que los jóvenes ciclistas españoles todavía no habían terminado de arrancar, pues a lo mejor de las cuatro visitas y media que tuvo ese vídeo, fue alguna de ellos dos y dijo que no hizo, te va a enterar. Y así pasó, son dos chavales, uno de Granada y otro de Alicante, que han dado mucho, mucho que hablar. Y aquí, por ejemplo, Juan Ayuso, que todavía no ha cumplido los 20 años y ha hecho podio en la Vuelta Ciclista España. O sea que, y Carlos Rodríguez promete mucho, no hay más que felicitarlo y darle las gracias, porque se sabe que con ellos el futuro del ciclismo español está asegurado. Luego, por otra parte, estaba el tema Valverde. Alejandro Valverde, pues a sus 42 años, ya no estaba para liderar Movistar y lo único que podía hacer era ayudar a su compañero en ritmo. Pero sí que le hacía mucha ilusión tener un triunfo de etapa, un triunfo de etapa que no ha conseguido finalmente, pero no importa, porque Alejandro Valverde sigue siendo Alejandro Valverde, aquel que como curiosidad ganó el último May Joss Dorado de la Vuelta en 2009, aquel que fue campeón del mundo y llevó la camiseta del arco iris muy bien lucía, aquel que es uno de los mejores ciclistas de nuestro país hasta el momento y lo único que se merece Alejandro Valverde es un reconocimiento y por supuesto su equipo y sus compañeros no lo iban a dejar atrás. A mí también me habría gustado que Valverde ganase una etapa, pero sinceramente no le ha hecho falta ganar una etapa en la Vuelta para salir por la Puerta Grande. Alejandro, te vamos a echar mucho de menos. Luego, por otra parte, hay que hablar de Marzolet, que llevábamos mucho tiempo y hay que ver los españoles de ser los dueños y señores de las grandes vueltas y llevábamos, yo qué sé, de tiempo que ningún español ganaba un triunfo de etapa, pues a sequía la rompió el catalán y felicidades también, yo qué sé. Entre que pasó por aquí, por el sur la vuelta, pude ir a verlo a Montilla y no han dado mucho espectáculo, pues estoy contenta con esta vuelta que hemos tenido y ya pues a ver cuando anuncian el recorrido de la del año que viene y si pasan por aquí, por el sur, mejor que mejor y si me diese tiempo o por lo que fuera pudiera ir a verlo a Madrid, pues también mejor que mejor. Eso sí, en los pueblos chiquitos se ve mejor que en la capital. Pues nada, hasta aquí mi vídeo de hoy, no sé si estarás de acuerdo, si no, seguramente tienes mucho que añadir, dale me gusta si te ha gustado, suscríbete aquí abajo, no olvides visitar www.ravelodeporte.es y prometo que este no será el último vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.